El mar se siente más cerca y el viento gira en un solo sentido. Las ruedas giran el pozo llenando la luna de sapos. ¿Dónde estás, Rey? ¿Dónde está el Rey? Me pregunto. Bienvenido. Bienvenido. Me desvía, más que el viento. Espero sane pronto, que al verte vivo todo y vuelvo a ser un niño. Espero no te pases por aquí. Luna entera en piscis, no hay ningún trato de amor. Tu siluetas se mezclan con el pasto y mañana las flores crecerán azules como tú. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!